Ya estaba en la fiesta. Estaba en nuestra casa. Máximo. Tu padre. Sí, tu padre. Tu abuela. Mejor idea que irse de la fiesta con mi broche, poniéndome en ridículo delante de toda la sociedad. ¿Cómo puede pensar una cosa así, por favor? No, es un plan que él ideó, sí, para obligarme a ir a la capilla a conmemorar el aniversario de tu madre. ¿Él está en el campo? Sí, así parece, sí. Bueno, cuando volví de la fiesta me encontré con una nota de él. ¿Por qué me llamó papá? No sabía que te había mandado a llamar. Regina, ¿por qué me mandó a llamar papá? Ay, querido, tantos años de buena educación no te han servido para nada. Si tenés alguna intriga con tu padre, ¿por qué no se lo preguntas a él? Porque no puede contestarme. No me extrañas, tu padre no puede nunca nada. Eso sí, hacerme pasar vergüenza como anoche en la fiesta. Te equivocás, Regina, te equivocás. Mi padre también pudo quitarse la vida con tu maldito broche. Saliste hermosa. Hacemos linda pareja, ¿no? Ay, muy chiquita la foto. Bueno, querida, contame hasta el último detalle. Bueno, ¿qué querés que te cuente? Todo, todo. ¿Había mucha gente? Sí, había mucha gente. Bueno, yo terminaba de bajar la escalera cuando me estaba esperando Diego, Rosano. Y de repente aparece él. Me agarra de la mano y me saca a bailar. ¿No te diste cuenta lo que significa que Federico te haya elegido a vos? Sí, creo que sí. ¿Le habré gustado? Pero claro que sí. ¿Y qué más? ¿Qué más decís? Y yo estaba muy nerviosa. Yo no sé tratar a hombres como él. Y bueno, vas a tener que aprender. Bueno, después nos fuimos al jardín. Trajo una copa de champaña y tomamos de la misma copa. ¿Y contó algunos secretos? Pocos. ¿Y después qué hicieron? Me llevó a caminar por la ciudad. Vimos el amanecer en el río. ¿Y te mostró la oficina? Desde afuera. Debe tener una vista. La mejor vista de Buenos Aires. Ay, yo me quedé acá durmiendo. Yo no podía creer lo que me estaba pasando. No es tan hombre. ¿Y es simpático? Muy simpático. Es divino. Bueno, habla poco. Y bueno, pero vos hablaste por los dos. Sí. Yo me decía, Delfina, pará, callate. Pero no, era más fuerte que yo. Y bueno, Delfina, pero habla menos. Bueno, ¿ustedes saben que hablar mucho es un signo de vulgaridad? Ay, déjala, nena. ¿Qué te importa? Ella es como es. Es horrible tener que andar actuando un personaje para gustarle a él. Perdóname, pero de un personaje a esta oportunidad hay un largo trecho, querida. ¿Vos te das cuenta que Delfina puede ser una futura, vaya a dar eso? Perdón. ¿Lo vas a llevar? Ah, no, disculpe. Lo que pasa es que vine sin plata. ¿Sabe qué? Es mi hija. Su hija. Y yo soy ella de Persia, señora. Pero le estoy diciendo la verdad. Es Delfina Taylor y yo soy su mamá. Yo la eduqué para que fuera una princesa. Todas las semanas venía una modista y le hacía un vestido nuevo. Y uno igualito a su muñeca. Ahora hace mucho que no la veo, nena. Usted no me cree, ¿no? Porque claro, me ve vestida así. Pero si se fija bien, mire. Mire. Somos parecidas. Sí, igualita. Señor. Sí. ¿Le puedo pedir un favor? Sí, mamá. ¿Le puedo dar un beso? Sí, claro. No, ya está bien. Llévela nomás. Llévela. Después otro día cuando... Cuando pueda, cuando pase, me la pagas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y basta con esa foto. Ay, qué pesado, Victoria. Papi, papi. Salí del diario. Delfina, calmate un poquito. Pero me sacaron una foto. Delfina, por favor, tengo que decirles algo que no es agradable. Patricio de Valladares. Muy bien. Qué impresión. Bueno. ¿El papá de Federico? Sí. Pero cómo puede ser que yo ayer estuve en la fiesta hablando con él. Lo decía esta madrugada. Ay, pobre Máximo. Justo que ayer vino de su viaje. Sí, pero Máximo no tenía mucha relación con el padre. Yo creo que el que más va a sufrir con todo esto es Federico. Sí, también. ¿Qué fue? ¿Un ataque cardíaco? No sé, no sé. Estoy llamando a la casa y parece que no quieren atender los llamados. Bueno, nada. Qué increíble. Perdón, pero era eso. Gracias. Mientras, mientras yo estaba charlando con Federico, su papá se moría. Y él se convertía en su heredero. Ay, pero qué decís. ¿Cómo, cómo puedes pensar en eso ahora? Sí, es verdad. Lo único que pensás es en la plata. Vos estás enferma de cosas chicas, Victoria. Cosas chicas, por favor. La fortuna más grande de la Argentina. Gracias, informativos de último momento. El conde Patricio de Valladares fue encontrado muerto hoy a la madrugada. Adelando exclusivo de nuestra emisión de hoy a las 20 horas. Esta madrugada fue encontrado muerto en la capilla familiar. El conde Patricio de Valladares, si bien la familia no ha dado ningún tipo de declaraciones, según trascendidos, el poderoso empresario se habría suicidado. Su muerte ocurre el mismo día del aniversario de fallecimiento de su esposa, Eugenia de Valladares. Según el empleado de la familia, Patricio de Valladares habría dejado una última nota dirigida a su esposa en estos términos. He muerto contigo hace 10 años. Parece una vez de rapiña sobrevolando la carroña. ¿Me llamaba, señora? Sí. Quiero que cierre todas las puertas y todas las ventanas. Que nadie haga comentarios a la prensa. Bien, señora. ¿Otra cosa? ¿Un evento? No me gusta verlo llorando por los rincones. No sea tan débil. No volverá a suceder, señora. Lo hago responsable de que nadie interrumpa nuestro duelo. Señora. Por la línea 1 está el doctor Díaz de Vivar. Y por la 2 la señorita Angie Olazábal. No voy a atender a nadie. Señora, dos fotógrafos burlaron la valla y están trepados en el paradón de atrás. Dígale al custodio que lo saque y si no pide ayuda a la policía. ¡Estoy harta! ¡Escándalo! Decime, ¿cómo estuvo papá este último año? Bien. Con los problemas habituales, pero bien. ¿No estaría enfermo? No. No, perfecto, ¿no? O sea que no. ¿Y algún problema de negocio? No. Papá no se suicidó por problemas de negocio ni por salud. No. Bueno, pero entonces tuvo que haber tenido algo muy personal para tomar esa decisión. Sí, pero no me imagino qué, Máximo. Yo no entiendo por qué me mandó a llamar. No lo entiendo, no lo puedo entender. Es que yo tampoco sabía que te había mandado a llamar. Me sorprende de verdad. Dios mío, Dios mío, pero nadie se mata sin ninguna circunstancia, sin ninguna... Pensá, por favor, pensá. Pensá. Acordate de algo. Estoy pensando, estoy pensando y no sé. O sí sé. Lo único que puedo decirte es que la fiesta fue obligado. Eso sí, fue obligado. ¿Se perió con Regina, entonces? Máximo, yo entiendo tu resentimiento con Regina. Ella propuso sacarte de esta casa. No, 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 te equivocaste, te equivocaste, te equivocaste. Yo no estoy, no tengo ningún resentimiento con eso. Al contrario, le estoy muy agradecido. Esta vida no es para mí. Yo fui muy feliz en el colegio. Pero acá hay algo muy extraño. ¿Qué? ¿Qué? Papá le robó el broche a Regina en esa fiesta. Y se mató con el broche. ¿No te parece muy raro? ¿Sí? Espero que vivas muchos años y que la vida no te perdone. No, Marco, yo te agradezco mucho, pero no hace falta que vengas. No, no. Mirá, una vez que termine con el asunto del funeral, yo voy para el colegio. Es que no aguanto más en esta casa, no aguanto más. Ya lo sé, pero... No te preocupes, te mando un abrazo. Chau, chau. ¿Hola? Perdón por molestar, soy Delfina Taylor. Ah, Delfina, ¿cómo estás? Te habla Máximo. Eh, Máximo, yo quería decirles que estoy muy triste por la muerte de tu papá y estoy con ustedes en este momento. Bueno, muchas gracias. ¿Querés hablar con Federico? No, 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 no quiero molestarlo. ¿Le mandás un beso de mi parte? Sí. Sí, cómo no, y gracias por llamar. Adiós. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué pensás eso, nena? Y qué sé yo, Adela, tal vez, si Federico se hubiera ido con su papá, en una de esas Patricia no hacía lo que hizo. Ah, por Dios, para nada. Ese señor eligió la hora de morir Y no creo que nadie lo hubiera convencido de lo contrario Nadie Escuché por televisión que dicen que él quería estar con la esposa Elfina, Elfina, mirá Escuchá este poema que escribió Neruda para su amor muerto Parece escrito por Patricio No, no, no Si me va a hacer llorar, no No, escuchá ¿Y cómo? ¿En dónde yace aquel antiguo amor? Es ahora una tumba de pájaro Una gota de cuarzo negro Un trozo de madera arroído por la lluvia Y de aquel cuerpo que como la luna relucía en la oscura primavera ¿Qué quedará? El amor El amor ¿Dónde se va a morir? Basta, Emilia Me deprime ¿Pero no te parece que va justo? No, me parece muy triste Bueno, nena, pero... Bueno, no hay que ponerse triste por la muerte Es parte de la vida Le da sentido Sí, pero no te entiendo Yo no quiero decir que todos nos vamos a morir ¿No? Bueno, desgraciadamente se olvida eso muy fácilmente Si no se olvidara Viviríamos con más amor, querida Hoy... Hoy lo llamé a Federico Pero no me animé a hablar A mí en este momento me gustaría estar con él Acompañarlo, pero... ¿Corresponde? No sé ¿Qué se hace en estos casos, Adelita? ¿Eh? En estos casos Como siempre Hay que oír lo que le dice el corazón, querida Estoy haciendo lo mismo que viniste a ser vos No entiendo la muerte de mi hermana Estoy buscando algún indicio que me dé Alguna pista No encuentro nada Te puedo preguntar por qué papá estaba tan nervioso ayer Y si lo supiera te lo diría Vos misma dijiste que tenía un día difícil Uy, tu padre tuvo muchos días difíciles Estoy hablando en serio, Regina, por favor Vos fuiste el último que habló con él aquí, en la sala de... de armas Vos compartías todos los... secretos financieros Pero ¿cómo es posible que no se te ocurra ninguna razón por la cual hizo esto? ¿Por qué papá te dedicó su suicidio matándose con tu broche? ¿Qué pasa, Buenaventura? Perdón por la interrupción, señora Penasal Está el doctor Rodríguez Vidal Díganle que ya bajamos ¿Le anticipó el tema? No, señora Está conversando con el señor Máximo No es con Máximo con quien tiene que hablar Sino con nosotros Ocupémonos de lo importante ¿Qué pasa, Buenaventura? No es conmigo 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 Gracias Sucesores No es unτο No es un ño No se culpe a nadie de mi muerte. No encuentro razones para seguir en este mundo, por lo cual he decidido quitarme la vida con mis propias manos. Firmado Patricio de Valladares. Y con esta nota que llegó hoy a mi despacho, el señor Patricio nos evita un montón de problemas. Y de dificultades. Yo la llevaré al juez para que definitivamente quede aclarado que se trata de un suicidio. Bueno, yo creo que tenemos que cerrar este capítulo. Patricio puso punto final a su vida, yo siempre respeté sus decisiones, no voy a cuestionar esta. ¿Alguna pregunta, alguna duda, doctor? El escribano Campos Albornoz propone dar lectura al testamento en una semana. Está bien, dígale que estamos de acuerdo, que no hay problema. Bien, excepto uno. Yo me voy después del funeral. No, ya no soy salud, esto es una antigüedad. ¿Y este? Bueno, no, tampoco. Ay, tengo tanta ropa y no sé qué ponerme. ¿Para por qué no se tranquilizas un poco? No puedo. Sí que podés, ven, sentarte acá. Me parece que es mejor que no vayas. No, no, no. Ya lo decidí. Voy a hacer lo que me dicte el corazón. Y quiero verlo. Bueno, pero podés verlo mañana. No, no, no. Hoy. Hoy, Emilia. Y vos me vas a acompañar. No, vos estás loca. ¿Por qué? Él fue muy bueno conmigo ayer, es lo mínimo que puedo hacer. Bueno, hacerlo vos, pero no me metas a mí en el medio. Estás en el medio. Sos mi hermana, ¿no? Bueno, ayer no lo pudiste conocer, hoy te lo puedo presentar. Dale, vamos. Acompáñame. Sí. Sí. ¿Vuelvo? Perdón. ¿Qué época, no? Mira cómo nos reíamos, ¿eh? Yo casi ni me acuerdo de los años. Yo sí. Privilegio de ser el mayor. Por favor, eras insoportable. Me acuerdo cuánto te odié cuando naciste. Bueno, pero... ¿Pero tenías tus años? Sí. Sí, claro que sí, pero bueno. Por eso mismo, por serlo. El mayor y por estar tantos años solo con los viejos. ¿Vos tuviste más suerte que yo? Sí. ¿Vos pudiste disfrutar de mamá y... y creciste al lado de papá? Máximo, quiero... quiero... pedirte que me perdones. ¿Por qué no? Yo no tengo nada que pagar. Sí, pude haber, este... a donde pedí a papá que... que nos te mandara al colegio. Y sin embargo no lo hice. Fede... el colegio fue lo mejor que me pasó. ¿Sí? Yo ahí encontré un montón de amigos. Encontré la felicidad. Me vi tranquilo. Es que si mamá no hubiese faltado... las cosas hubiesen sido diferentes. No. Las cosas son como son. Lo que más bronca me da es que... ¿Cómo no me di cuenta que papá estaba mal? Lo tuve al ladito amigo en la fiesta... y no fui capaz de hablar con él. ¿Cómo no me di cuenta? Estaba contento porque jugando... al gato y al ratón nadie me reconocía. ¿Qué tal? Yo también soy talado. Yo también. vino a despedirse de mí. Sin embargo no hice nada para retenerlo y... no hice nada. ¿Pues sabías algo? No. No, solamente él... él era consciente de su dolor. No. Máximo, ¿de verdad te vas a ir? Sí. Sí. Este, quiero... quiero pedirte algo que nunca hice. Quiero... ¿Qué? Que... que te quede por lo menos unos días conmigo. No puedo creer que Patricio esté muerto. ¿Cómo fue? Se suicidó. No, eso no es posible, Regina. Nada, fue una forma de expresarme. Bueno, pero tenía algún problema. Seguro, pero... no pude averiguar. ¿Cuál? Estuvimos jugando al golf. Después fuimos al jockey. Ahí se la pasó justificando increíblemente... porque había perdido. A la noche, a la noche estuvo en la fiesta de Loas. Sí, con mis sobrinos estuvimos repasando sus últimos días... y no encontramos nada que pudiera justificar lo que hizo. Qué casualidad que haya querido suicidarse justo el día... que llegaba Máximo. Bueno, yo no hablaría de casualidad... porque entre padres e hijos existen... lazos invisibles e... inexplicables. La suerte es que Máximo... pudo verlo y va a poder velarlo. Yo les pido que me disculpen porque me siento un poco cansada. Por favor, estás en todo tu derecho. Bueno, transmitíle nuestro pésame... a tus sobrinos y... gracias, Regina, por habernos recibido. Santiago... a pesar de lo que pasó entre nosotros... yo nunca olvidé que antes de aquel fatídico día... vos y Patricio eran grandes amigos. ¿Cuánta gente, eh? Y sí, Patricio era toda una personalidad. ¿Ese no es el auto de papá? Si nos ven, nos matan. Che, qué mala suerte este tipo Federico de Valladares. ¿Te diste cuenta? ¿Por qué? Justo el día que le sacan la foto del diario... se muere el viejo. Mala suerte la tuya y la mía. Estamos acá por un sueldito y esperando la carroza. ¿Vos no sabés ahora cómo lo van a acosar este tipo las mujeres? Pero justo ahora se tendría que quedar huérfano por eso, aparte. El huerfanito ahora. Heredo un imperio. ¿Ah, sí? Sí. Mucha guita, che. Ya no sé. Pero 500 millones por lo bajo. Se... Uwa. Se... Se... ...corono... ...la reina de las rojas... ...la más blanca en mi jardín... Y la voz hermosa de corona, paloma mensajera. Y te pido que vueles a mi brazo y te enredes en mi pie. Hasta que pueda volar contigo siempre. Amo el olor del pasto. Es lo que más extraño del campo. La libertad, poder mirar el horizonte, respirar aire libre. Pero mirá que la ciudad tiene sus encantos, Herminia, ¿eh? Si vos hubieras visto todo lo que yo vi anoche. Me parece que no me lo estás diciendo por el paisaje, sino por la compañía. Es que es tan lindo. No puedo dejar de pensar en él. Ahora que no está Victoria, contame todo. Te conté todo. Bueno, yo hablaba y hablaba y él me miraba. Me clavaba los ojos y a mí se me ponía toda la piel de gallina. Si tuvieras que describirlo con tres adjetivos, ¿qué dirías? A ver... Es dulce. Protector. Y caballero. ¿Y no te preocupa que sea tan grande? La edad es la forma en que uno se relaciona con las cosas. ¿Quién lo dijo? ¡Adela! No sé muy bien qué quiere decir, pero suena lindo. Delfi. ¿Y no pasó nada? Sí, pasó de todo. Yo te estoy preguntando otra cosa. ¿Te besó? Sí, me besó. ¿Te besó? Sí. En la mejilla. Entonces podemos adelantar la lectura del testamento. Ah, muy bien. Gracias, entonces. Hasta mañana. Bueno, muy bien. Todo arreglado, Bonaventor. Mañana, después del funeral, escucharemos el testamento. Avísele a mi sobrino. Sí, señora. Ah, otra cosa, Bonaventor. Eh... Yo sé que usted quería mucho a Patricio. Así es, señora, sí. Y comendrá conmigo que él era un hombre muy original, tanto para vivir como para matarse. Y coherente con eso, usted seguramente también debe saber la forma particular, ¿no? Con que él realizó su testamento. Sí, señora. Bien. Entonces espero que usted prepare todo lo necesario. No se me va a escapar ningún detalle, señora. No se preocupe. Eso espero. Qué clima raro que había en esta casa, ¿no? Bueno, supongo. Imagino que es por el momento que están pasando. Pero Regina también. Se le acaba de morir el hermano y está como sin nada. Cumpliendo obligaciones. No crea. Yo estoy seguro que cuando está sola sufre y mucho. Ay, no creo. Siempre fue una mujer muy fría. No. Antes no era así. Antes era una mujer llena de sueños. Alegre. Regina. Regina de Valladares. Así como lo es. Hasta que perdió la ilusión. Y yo tuve la culpa en eso. Y también si la dejas plantada en el registro civil. Perdón, 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 perdón. ¿Vos cómo lo sabes? No me trates como si tuviera dos años. Bueno, pero tampoco te voy a dar explicación. No voy a permitir que se haga un job con la muerte de papá. Bueno, está bien, Máximo. Mira, lo que vos permitas o no me tienes sin cuidado. ¿Eh? Porque tu padre era mi hermano. ¿Verdad? Y yo tengo tanto derecho como vos a decidir. Es más. Más aún que vos. ¿Qué estás diciendo, Regina? Yo soy su hijo. Y yo soy quien lo cuidó. Yo soy quien cuidó de su vida. Yo soy la única persona que le ayudó a sobrellevar la muerte de su mujer. Y su engaño. Regina, por favor. Te pido por favor, Regina. No te metas con mamá. No ensucié su nombre. Su nombre. Su nombre. Su memoria lo ensució ella en su vida. ¿Por qué me cambias el tema? A ver, ¿por qué me cambias el tema? Yo quiero que papá... A ver, Federico, escúchame por Dios. Yo quiero que papá tenga un funeral digno, íntimo. ¿Eh? Solo rodeado por nosotros y por su fiel... Papá, tenía... Muchos amigos que querrán despedirlo, Máximo. Gracias. Ay, Máximo. Vos tantos años metido ahí en el campo. No sabés la vida que llevamos nosotros. Pero, por favor. Yo lo único que quiero... Es salvar a la familia. El honor de los valladales. Perdón, señora. Está presente la señorita Angie Olasábal. Perfecto. Permiso. ¿Cómo que no vas a venir a bailar esta noche? Ah. Estoy en otro, Marina. Ahora que se codea con la nobleza. No es por eso. Dale. Ahora que salís en todas las fotos bailando con el conde, te olvidas de tus amiguitas. Nunca me voy a olvidar de ustedes. ¿Cómo puede ser eso? ¿Me prestás ese broche de pelo? ¿Cuál? Ese es de las piedras preciosas. No son piedras preciosas. Pero cuando te casés los serán bastas. Ay, bueno, che. Quiero cambiarte un poco el humor. Mirá la cara que tenés. No sé, parece que se tuviesen muerto alguien a vos. Claro, que yo sepa, no es tu suegro. No sé. Por lo menos vos me dijiste que había salido una sola noche con Federico. Ay, pero que no, che. ¿Se están haciendo una película ustedes dos? Patricia era muy amigo de papá. Yo también lo conocía. Me parece que no corresponde que salga hoy a divertirme mientras todos están de duelo. Mmm, che. ¿No será que nuestra princesita quiere quedarse clavada al lado del teléfono por si llama el príncipe? Uy, chichichichi. Adelfina, por la noche que pasamos juntos, con todo mi amor, Federico. Ay. Perdóname, Regina. ¿No sería mejor no hablar de suicidio? No, 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 querida. No, porque el rumor corre. Sí. Hay que enfrentarlo con la verdad. Patricio de Valladares se suicidó. Pero por amor. Algo que ya no se usa en esta época. Él no pudo soportar la muerte de su esposa y fueron... Regina, si quieres seguimos hablando en otra oportunidad. No, 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 querida. No, está bien, está bien, está bien. Yo no suelo demostrar mis sentimientos, pero este... fue un duro golpe para mí. No, no quiero hablar de mí, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Adiós, mi hijo. Sé que no esperaban verme, y menos a tan pocos días de mi muerte. Pero un hombre de fortuna debe testar. Y he elegido este medio para hacerlo. Que por otra parte es absolutamente legal. Quiero empezar con vos, Bonavento. Y no sé si alguna vez supiste que tu nombre significa algo así como... ...buen dinero, o buenos vientos. De cualquier manera, han sido muy buenos los vientos que te trajeron hasta mí. No llorés, no llorés, Bonavento. Mi chofer, mi mucamo, mi vestidor. Mi hombre de confianza para todo servicio. Sé cuánto me has querido en vida, y sé cuánto me vas a recordar. Por eso es que he dejado, he decidido, mejor dicho, dejarte 50.000 pesos. En forma de indemnización. Y digo indemnización. Porque estando yo muerto, ya no podrás fumarte mis sabanos. Ni tomarte mi mejor coñac añejo. Y menos que menos, quedarte con los vueltos de la nafta. Por supuesto, te pongo una única condición para que hagas efectivo la cobranza de este dinero. Y es que permanezcas dos años en la casa, cuidando a mi familia. ¿Cómo lo hiciste conmigo? Tranquilo, Bonavento, tranquilo. Vas a cobrar religiosamente tu sueldo. En cuanto a vos, Regina, ya que sos una mujer de fortuna propia... ...deseo que te encargues de cuidar aquello todo atinente a la familia. A la administración de las cosas de la familia. He dejado firmados algunos poderes... ...para que, por favor, te ocupes de sostener aquellas instituciones como el Coliseum... ...o aquellas otras obras benéficas que yo me ocupaba. Federico, no voy a decirte lo que tenés que hacer. Porque es lo que has venido haciendo estos últimos años. Y muy bien, cuidar el patrimonio de la familia, nuestros holdings. También, como hijo mayor, te corresponde la herencia de las armas. Símbolo de nuestra idalía y de nuestra tradición. Cuidalas. Vos, Máximo, con lo que te corresponde legalmente, vas a poder vivir en forma holgada. Y vas a poder hacer lo que usted es, lo que tú quieras. Te pido una sola cosa. Que confíes en tu hermano, todo lo que tenga que ver con la administración de la fortuna familiar. Eso es todo. Me despido de ustedes. Para siempre. Adiós. La verdad es que no... Nunca imaginé que papá iba a grabar su testamento, no puedo ver. Evidentemente no lo conocía. Realmente una sorpresa. Bueno, pero lo importante es que Patricio dejó todo de tal manera que nada se modifique. ¿Qué? Discúlpeme, señora Regina. Hay algo más que deben conocer. ¿Qué? ¿Hay otra formalidad? El día antes de morir, el señor Patricio me llamó por teléfono. Me solicitó que, pese a la hora, nos encontráramos en mi trivanía. Y allí me dictó una última voluntad. Y es mi obligación leerles todo en este acto. ¿Una última voluntad? Eso quiere decir que el testamento que acabamos de escuchar no tiene ningún valor. No, se mantiene la mayoría de las exposiciones. Pero se rectifican otras. Yo creo que han sido muchas cosas para un solo día, ¿no? Yo propongo que hagamos la lectura en otro momento. Regina, no va a haber otro momento. Digo, no va a pasar mucho tiempo para que volvamos a estar los tres juntos. No te olvides que yo tengo que volver a la facultad. El señor Patricio me pidió especialmente que le llegue este documento inmediatamente al terminar el video. Además, quería que ustedes sepan de que en siete días van a llegar unos baúles de Odessa y van a tener que estar presentes todos. Sí, deben ser las joyas y la documentación de nuestros antepasados. Yo por eso insisto, ¿no? En que nos reunamos la semana que viene. Vamos a estar más tranquilos. Vas a tener que quedarte, querido, ¿eh? Por lo menos hasta que lleguen los baúles. No, no, Regina, no. ¿Por qué no cumplimos con el deseo de papá? Por favor, continúe con la lectura, doctor. Bueno, el señor Patricio ratificó en todo lo que acabamos de ver el testamento, ¿no es cierto? Pero a excepción de tres disposiciones. Que hay una modificación. Ya se las leo. Número uno. Es mi deseo que mi hijo Máximo viva en la casa familiar durante todo el tiempo, que dure mi sucesión y la de mi esposa. Punto dos. Durante dicho lapso, y hasta tanto no se ve por finalizar la división de bienes, la administración y disposición de los fondos del patrimonio familiar recaerá en mis dos hijos, con la firma conjunta de ambos. Punto tres. La colección de armas, símbolo de la nobleza y la guía de nuestra familia, pasarán a manos del hijo habido de mi unión, con Eugenia de Valladares, Máximo Patricio Carlos Luis Felipe de Valladares. Firmado, Patricio de Valladares. Firmado, Patricio de Valladares. De princesa, Idealas, Y poder reinventar toda mi infancia, ¿Por qué contigo hacer pirata? Al resto... ... ... ... ... ... ... ... ... ...